Compa Pá con las cámaras, con el correo más solicitado por aquí el Ángel Azul Saludos compa Jipi, compa Kilo desde Pico Rivera, ¿cómo dice? Voy a buscar en la manera, de meterme en lo prohibido, poco tiempo a lo que me queda, poco les dura de vivo Si ya lo he dado a la espalda, le regreso el tallazo, de este punto hasta la raya voy a cosechar pecado No se fue el sueldo en la vida, aquí termina de nada, voy a ver por mi familia, así es el último que haga Dejar ese buen camino, que nada bueno me ha dado, voy a la vuelta ya mi vida, iré de siempre atorado Ni para el Dios, ni para el Diablo, ni que haya sido cambiada Hoy solo creo en mi trabajo, en lo que me da ganancias Soy discreta a perfección, y verdad no le doy la luz Hoy mi fe y mi confianza son para el Ángel Azul Cicatriz en el alma Es lo que yo he batallado, ah nunca perdí la calma, es duro lo que he pasado Son vidas muy diferentes, para un viejo es mucho peso Pero se tendra de frente, más sale el Diablo por viejo Soy de arita y de nena, y de mil lentes oscuros Mi sombrero le hace el juego, a mi entero de luto Los disiertos son testigos de regreso de mis niños En un santo muy frío, me convierte en asesino En la tebla del evento, una chilla está primero Que estoy yo y que estoy muerto, o me encuentro prisionero No sabía si voy yo, me encuentro prisionero Aquí sigue Que soy mi toy, que soy cuento Soy de llanta que vive